Este 16 de mayo, de manera preliminar, se reportó el registro de 55 tulas conteniendo 1.062 paquetes con posible sustancia ilícita. Estos eran trasladados en una lancha tiburonera, el cual fue interceptada por el Comando Naval del Pacífico, Puerto de San José de Escuintla. Autoridades de la SGIA de la Policía Nacional Civil, en apoyo al Ministerio Público, informaron que dicha embarcación era tripulada por dos personas quienes fueron puestas bajo custodia para su identificación. Ahora corresponde al Ministerio Público confirmar la cantidad total de bultos, así como el pesaje de todos estos y el valor estimado que esto podría tener en dólares o bien en quetzales, lo cual es la cifra que se niega o a la que se niega acceso al narcotráfico para sus actividades. Diario de Centroamérica, las buenas noticias, también se cuenta. Gracias.